Mi nombre es Mireia y estudio Técnico Auxiliar de Enfermería. Una chica conocida que ha estado estudiando aquí me ha hablado bien del curso y vine, me enseñaron las instalaciones y me gustó. Las instalaciones están muy bien y me parecen muy cómodas, tenemos los maniquís, tenemos silla de ruedas, tenemos muletas, camillas, los instrumentos que necesariamente vamos a utilizar en los hospitales o residencias. Me gusta mucho la práctica. Estamos practicando cambios posturales, hemos aprendido a tomar la tensión, hemos conocido nuevos instrumentos. Mi profe es la mejor del centro. Verónica es una persona maravillosa, es muy buena, se toma el tiempo necesario para explicarte las cosas que no lo entiendas, si no lo entiendes te lo explica 500 mil veces hasta que tú lo entiendas. No sé, es muy buena, me gusta como profesora, es muy profesional. Si hay alguien que esté dudando o buscando un centro para poder estudiar y prepararse, yo le aconsejaría CCC, estoy encantada con este centro. Me gusta, es bastante acogedor, las instalaciones están bien, es muy cómodo. Estoy muy contenta estudiando en CCC, estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. Gracias. 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 Gracias.